hola bienvenidos a mi canal acompáñame a ver el paso a paso de este lindo peinado así que comencemos vamos a realizar una división del lado izquierdo inicia a mitad de cejas del lado derecho y nos vamos en diagonal hasta llegar detrás de oreja y que sea de 6 centímetros de ancho y del lado derecho vamos a realizar una división en diagonal que llegue detrás de oreja y que sea de 2 centímetros de ancho con el resto del cabello realizamos una coleta del lado comenzamos a trabajar del lado derecho y realizaremos 5 divisiones pueden sujetar con el color de ligas que deseen vamos a procurar que todas las divisiones nos queden parejas y les recomiendo humedecer un poco el cabello y si desean pueden aplicar un poco de gel una vez hayamos realizado las 5 divisiones vamos a tomar la segunda coletica y la dividimos en dos partes iguales la vamos a unir a la primer coletica y la sujetaremos con una liga ahora vamos a tomar la tercer coletica dividimos en dos partes y la mitad la vamos a unir a la mitad de la segunda coletica continuamos realizando los mismos pasos hasta formar una malla una vez hayamos realizado la malla vamos a trabajar con la siguiente división humedecemos un poco el cabello tomamos un pequeño mechón de cabello dividimos en tres partes y vamos a realizar una trenza tejida por debajo vamos a ir tomando pequeños alimentos y a medida que vamos a ir trenzando vamos a ir apretando nos vamos a ir trenzando sobre toda la división cuando hayamos trenzado un poco más de la mitad vamos a tomar la malla que realizamos y la vamos a unir a la trenza y seguimos trenzando hasta finalizar cuando terminemos de tomar el último alimento seguiremos trenzando y sujetaremos a la coleta para finalizar con el peinado en la coleta voy a tomar un pequeño mechón de cabello lo pongo alrededor para ocultar la liga y lo sujetamos con un bobby pin para decorar voy a utilizar este moño y así nos ha quedado el peinado de hoy es muy sencillo es fácil de hacer y se ve precioso esperamos que les haya gustado si es así queremos invitarlos a que nos regalen una manita arriba su apoyo es muy importante para nosotros nos despedimos por hoy y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo vídeo bye 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 y y y y Gracias por ver el video.